Lilia, nueva semana, nueva quincena, ¿se vale darnos gustitos? O mejor, pues, nos aguantamos para la próxima. Vamos a saber cómo va a estar la energía, Raquel y ti, que nos aconseja, como siempre, buenos días. Buenos días. Buenas semanas. Riquí estar aquí, buena semana. ¿Cómo va a andar esta semanita? Cuéntanos. Pues mira, la semana está rica porque, primero que nada, tenemos un cuarto creciente. Si es cuando la luna, pues ya está la semilla, ¿no? La semana pasada pusimos la semilla y ahora tenemos que manifestarlo, tenemos que echarle ganas. Entonces, una semana de hacer esfuerzos, de luchar para adelante, de tener fuerza de voluntad, de ver cómo puedo arreglar la situación. Si es una semana en donde ahorita cualquier problema que se te presenta, tienes la agilidad y la facilidad de resolver y de decidir hacia dónde quiero ir en este mes. O sea, ¿qué me salió bien? ¿qué no me salió bien? Bueno, con esto y para adelante y echarle mucha energía. Y también, es muy simpático, podemos absorber mejor los nutrientes. Entonces, en esta semana, lo que sea que hagas un cambio de alimentación, vas a absorber mucho más eso que estás comiendo. ¡Órale! Ay, habíamos dicho de los hábitos la vez pasada y ahora refuerzas. Exacto, ahora es absorción. No, ya sales muy bien. Porque los poros están abiertos. Todo lo que sea absorción, ahorita, increíble, no se recomienda tanto las cirugías en este periodo, en esta semana. Ok. O sea, esta semana dura hasta el martes que viene. O sea, ¿me vas a dejar sin trabajar o cómo? Cirugías, cirugías, pero... Sí, es necesario. Bueno, obviamente, si es necesario, lo tienes que hacer. Claro, claro. Pero si lo puedes programar, es mejor en este periodo no hacerlo. Y acuérdense que ahorita también seguimos con esa Venus retrogrado. No sé si se acuerdan la semana pasada que hablamos de Venus, que pasó a Escorpión y está retrogrado. Entonces, no sé cómo se sienten de ánimos, pero Venus es el amor, es la relación con los demás. Y, pues, en ese sentido, podemos estar muy piquis, muy sensibles con nuestros seres queridos. En serio, muy exigentes quizás, ¿no? Pues, exigentes, todo te molesta. Te moviste. ¿Por qué no le dijiste que me hacía todo el año? Pero ahorita se va a agudizar. Ahora sí, please, tengan cuidado con esa energía. Y ya el resto de semana... Espérame, ¿pero cuándo va a pasar esa energía? Pues sí, faltan como 30 días. Todavía falta. ¿Qué te pasa? Hasta el día 6 de noviembre. O sea, tenemos que andar de pinzita 30 días. Sí, porque, mira, está retrogrado y aparte está en Escorpión. Entonces, Escorpión es una energía muy fuerte. O sea, estamos más sexuales que románticos. Bueno, eso nunca cae mal, ¿verdad? Y retrogrado, pues, aquí agudiza mucho esta energía y es muy de extremo. Entonces, si de por sí retrogrado es muy de extremo y muy sensible, pues en Escorpión más. Pero los hombres igual. O sea, los solores, todos. ¿Los hombres igual? Esto para todos. Ok, ok. Para todos. Ok. O sea, esto no cambia entre hombre y mujer. No, no, no. Es una energía. Entre capricornio. No, eso es para todos. Ok. Y ahí está. Y hay muchos planetas en Escorpión. Tenemos también a Júpiter y Mercurio en Escorpión. Entonces, de verdad vamos a estar de pinza y muy sensibles a las energías. Algo rico también en esta semana, pues que empezamos con, seguimos, el sol sigue en Libra. Pero con toda esta energía escorpiónica, pues vamos a estar más sensibles y mucho más conectados al 99%. A esa energía de lo que no, no es lo que veo, sino lo que siento que hay atrás. Y entonces sí hay que creer eso que estamos sintiendo. Claro. O sea, son mensajes. O sea, tú ves a alguien y lo sientes triste y le dices algo, se lo dices y vas a ver que sí está sintiendo a la persona. O esta persona no me late. O vamos a tener mensajes y una intuición súper fuerte. Entonces, háganle caso. ¿Cuándo empieza el capricornio? Perdón, Escorpión. Escorpión empieza el 21 de la semana que viene, el martes. Ah, con razón ya estamos. 22, entonces ya se está acercando, es el fin de este sol en Libra, que tiene que ver con relaciones y este escorpión lo hace más agudo, ¿no? Esa parte de sentir a los demás, pues va a estar mucho más a flor de piel. Nada más aguas, porque pues sí, como dijimos, Venus, que es el planeta de las relaciones, está muy sensible. Entonces es más fácil pelearte, pero si lo transformas y estás más en la parte sensible de sentir al otro, sientes todo. Sí, pues un poquito de tolerancia con nosotros mismos también, ¿no? Ahora, ¿en dónde va pasando la luna, que también es lo que determina el cambio entre día a día? Porque los demás planetas, pues sí se mueven, pero el que más se mueve y el que marca estas energías es la luna, pues va a estar lo que es hoy y mañana, lunes y martes, en Capricornio, que es una energía de trabajo, de hacer esfuerzos, de tener como mucho sentido común, y vamos a estar fríos, a pesar que escorpión es muy rico en la parte cachondona, Capricornio es muy rígido, sí, es muy rígido, es muy frío, no sentimientos, es muy objetivo y es excelente momento para hacer planeación en lo que tiene que ver con negocios y el trabajo. Entonces hoy y mañana enfóquense en el trabajo, en también ver hacia dónde quiero ver. Pues es que no estás así cálido, o sea, no se presta, el ambiente no se presta, pero acuérdense que dije que es una luna creciente, que es esfuerzos, Capricornio es esfuerzo, entonces ahorita tenemos mucha energía que nos avienta a hacer esfuerzos y fuerza de voluntad, que eso está padrísimo. La alimentación. Pues en todo, en mi trabajo, en el ejercicio, en tu chamba. Más que nada es en el negocio y en la chamba, o sea, ¿qué más puedo hacer? Una hora más de trabajo, hacer el reporte que me pidieron, hacer la firma, ver el detalle, hacer una estructura, increíble. Ok, va. Y no se presta tanto para arreglaciones. Ok. Y luego... Hasta ya la semana que entra, ¿no? Es lunes y martes. Ah, bueno, menos mal. Lunes y martes. Luego viene una energía Capricornio, acuariana, lo que es miércoles, jueves y viernes. Y Acuario es muy divertido. Acuario es de las ideas nuevas, diferentes, le gusta ser muy único. Entonces, es un tiempo muy prudente para estar con amigos, para divertirnos, para ser rebeldes, romper con rutinas. ¿Cuándo, cuándo? Para ya ser sin nada. Miercoles, jueves y viernes. Romper con las rutinas, hacer cosas locas, ser libres. Cueves. Ser este... Exacto. Ok. Y es muy social. Hay que hacer algo. Porque Acuario se trata de ser social, de ser libre, de ser diferente, de atreverte, de vestirte súper loco, de hacer lo que tú quieres y tiene esa capacidad de ver hacia adelante, de hacer planes a futuro y romper con todos los esquemas y romper así. Oye, ¿y luego para el sábado y domingo? Está muy padre porque es Pisces. Ahora, dijimos que hay mucha energía escorpiónica en el ambiente. Y combinado con esta luna en Pisces, bueno, si estábamos sensibles, es un tiempo para meditar. No me digas. Para conectar, para hacer yoga. Recomiendo estar en casa porque Pisces es muy sensible y no lo veo tan social, es muy introvertido y es un tiempo que puedes como aprovechar para ti, para ir hacia adentro de ti, para ver qué te gusta, para ver quién eres, para entenderte mejor. O sea, Pisces podría ser un signo que le dices, oye, vamos al concierto, no sé qué. No, yo me quedo. O sea, podría como reaccionar así. Es más de su casa. Te digo, es muy introvertido y es más como reflexivo y más sentimental. Es una época también para pedir ayuda y para ayudar. Entonces, como son gente más conectados con la espiritualidad. O le va. Entonces, está más conectado con eso que irte de concierto. O sea, no está tan de concierto esos días. Qué bueno que Shakira ya se fue. Pues para estar, conectar y sensibilizarte al otro y pues mucha capacidad de sentir. Ok. Entonces, excelente para meditar. Bravo, Raquel y ti. Sí, qué interesante, me gusta. Me gustó mucho cómo lo expresaste. Sale el sol, lunes a viernes de 8 a 12 del día. Participa en Imagen Televisión.